La verdad que el camino del emprendimiento, más que una idea clara de vamos a emprender tal cosa, fue una casualidad, fue algo que se dio. Mi vida en sentido general cambió con el emprendimiento. La pandemia fue lo que nos despertó, nos impulsó a eso y ahí nace Aftertaste, nace mi proyecto. Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa Adelante RD, Impulsando Oportunidades. Este es un programa dedicado a contar historias de emprendedores dominicanos que han tenido éxito tanto fuera como dentro del país. También hablaremos con las instituciones que dan apoyo a los emprendedores y pequeños empresarios. Esta noche tendremos un programa bastante entretenido, educativo, pero sobre todo informativo. Adelante RD. Bien dicen que cuando amas lo que haces, el éxito llega solo. Así que vamos a conocer la historia de dos emprendedores que han revolucionado la manera de cultivar los alimentos. Veamos. Mi nombre es Sara Hernández, yo tengo 30 años y soy educadora de nivel inicial. La verdad que el camino del emprendimiento, más que una idea clara de vamos a emprender tal cosa, fue una casualidad, fue algo que se dio. Pero nosotros empezamos a arreglar este patio, que era prácticamente un vertedero, y por el interés genuino de las mismas personas que se acercaban a nosotros, queremos aprender a sembrar, queremos una matica, la otra, poco a poco por eso se fue dando el proyecto. Y tomó más forma, cuando yo me estaba graduando en la universidad, que empecé a hacer mi proyecto final de grado, como la creación del logo de la Huertica. Fue como un experimento, así soñando que teníamos un emprendimiento, y bueno, hicimos el logo, y eso le dio como mucha más formalidad, y por ahí arrancó más la cosa. La primera motivación que nosotros tuvimos fue que el espacio estaba bastante en desuso, estaba solo, había muchos mosquitos, y nos enfermamos ambos de la chikuncunya. Nos enfermamos los dos de la chikuncunya, y dijimos, bueno, hay que resolver eso. Empezamos a limpiar el espacio, y buscando, investigando, leyendo sobre lo que ocurría en el mundo, y lo que se hacen en espacios como este. Entonces, esa fue la motivación, nos dimos cuenta de que en el 2015, todavía no se estaba haciendo ese tipo de emprendimientos, o ese tipo de causas. Y bueno, eso fue una de las cosas que nos motivó, cuidar el medio ambiente. La verdad que nosotros comenzamos a puro bolsillo, y luego, una amiga, Saura Muñiz, que tiene su mercado, se llama Terra Verde, ella fue la primera persona que nos, vamos a decir, que nos ayudó. Y con el aporte que ella nos dio, compramos algunas herramientas, compramos semillas, y por ahí fue como que el proyecto arrancó. La primera matizca que nosotros sembramos, fue una planta de ají tití. A nosotros ambos nos gustó el picante, y ya por aquí, en el espacio abandonado, había una mata de ají tití que se estaba muriendo, y decidimos reproducir esas semillas. Eso fue uno también de los primeros errores que cometimos. La sembramos, y le sacamos como 300 matas de ají picante, y después no sabíamos qué hacer con todo eso ají. Al final los regalamos, y bueno, por ahí comenzó. Lo primero fue, vamos a decir, los obstáculos físicos, la dificultad que tenía el terreno para poder producir alimento. Uno de los otros obstáculos que creo que nos enfrentamos fue la falta de visión de algunas personas en el alrededor, que te podían decir, ¿qué tú haces ahí, en ese patio, perdiendo tu tiempo? Deja eso. Ensuciándote. Ensuciándote, gastando dinero ahí. Yo considero que otro obstáculo que nosotros hemos vivido con el tema de algunas pausas que hemos vivido en el tiempo, es que hemos tenido que aprender a ser socios dentro de nuestra relación de pareja también. ¿Cuántas veces pensamos rendirnos? No se sabe. Dos o tres veces, realmente, pusimos el proyecto medio en stand-by. Nos animó a seguir adelante las personas, cómo las personas acogían el proyecto, los cambios que veíamos que se hacían en sus casas, en su familia, y la alegría con la que nos proyectaba, la alegría que nos proyectaba, de, wow, tengo un huerto, qué lindo, colectar mi lechuga y hacer una ensalada con mi hija. O sea, esa energía es algo que yo en muchísimos años trabajando nunca lo sentí. Miedo a fracasar, sí, claro. Yo por lo menos he tenido bastante miedo, pero igual como acaba de decir Marvin, el hecho de ese calor humano, esa alegría que la gente proyecta, eso también es parte de lo que me quita ese miedo. La pandemia modifica nuestro emprendimiento de una manera positiva, sí, porque ahora más personas, como tienen mucho tiempo en casa y no pueden salir, están buscando actividades, qué hacer en casa, con los niños, y entonces el huerto se convierte en una herramienta no tan solo pedagógica, sino también una herramienta para botar el estrés del día a día y también para producir comida y evitarte un poco la fila del supermercado y el riesgo de contagio y no sé cuánto. Entonces, el huerto en la pandemia como que tomó más importancia en la sociedad, diría yo. También está demostrado a través de la historia que las crisis que suceden a nivel mundial impulsan lo que es la agricultura urbana y esas prácticas sostenibles. ¡Wow! Mi vida cambió muchísimo con el huerto. La verdad es que si tú haces un viaje en el tiempo y me ves, incluso físicamente, yo soy otra persona. O sea, fui aprendiendo más de salud integral, fui aprendiendo más sobre la nutrición, la importancia de la nutrición. Y bueno, el huerto fue una herramienta educativa personal. Sí, aceptamos visitas. Vienen también escuelas, vienen universitarios, vienen personas a acoger nuestros talleres y cualquier persona que desee pasar por aquí solo tiene que comunicarse con nosotros y los recibimos con los brazos abiertos. Nosotros vendemos las plantas, vendemos la planta para trasplantar, vendemos los mini huertos, que son una versión pequeña de un huerto y también hacemos huertos personalizados. Yo entiendo que sí hemos afectado a la comunidad positivamente porque las personas que se acercan a nosotros empiezan con sus huertos, dejan el consumismo que ven en la televisión, también han empezado lo que es la parte de compostar, los residuos orgánicos y es toda una cadena de acciones sostenibles que se empiezan de una u otra forma, ya sea por el huerto o si empezaron por el reciclaje o el compostaje, terminan con el huerto. Nosotros tenemos ahora mismo un proyecto piloto con la comunidad de Gascue y es un proyecto de manejo de residuos orgánicos. Las personas nos traen sus residuos y se los damos de comer a nuestras lombrices y le damos una cubeta limpia para que se la lleven a casa y hacemos un intercambio. Alguno de los beneficios del Hombre Flow es que las personas nos traen sus residuos y esos residuos se convierten en comida literalmente porque ellos no traen su cubeta con las cáscaras y nosotros le damos perejil, le damos lechuga. Nosotros recientemente fuimos ganadores del Impulsate Popular. Nos ganamos dos premios, un premio de Capital Semilla y un premio de Impacto Medioambiental. Seguiré siendo el publicista. Yo creo que yo me transformé. Yo soy un permacultor, yo soy un campesino urbano, yo soy un educador ambiental. Bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, la huertica urbana, que vengan a visitarnos. Estamos en Gasco, en la Avenida Bolívar. Pueden contactarse con nosotros previamente. Anímense a sembrar sus alimentos, a tener un huerto en casa. Si no saben cómo hacerlo, nosotros les enseñamos en nuestro taller de introducción a la agricultura urbana también. Vengan. Esta historia nos demuestra que si tienes una idea, debes hacerla realidad. ¿Qué necesita el emprendedor de hoy en día para proyectar una imagen de éxito o una imagen de poder? Lo primero como emprendedor que debes definir es qué mensaje quieres transmitir o qué mensaje quieres comunicar por medio de tu imagen. Uno de los errores más graves que siempre veo en el tema del emprendimiento es que me relajo demasiado. Me pongo piezas que no hablan de mí, me pongo piezas que vienen de mi ambiente social, que lo utilizo tal vez para salir para la discoteca y lo utilizo para ambientes laborales. Pues, independientemente, que tu tipo de negocio sea un negocio mucho más jovial, sea un negocio divertido, de gente joven, no debes olvidar que estás hablando de negocios. Por lo tanto, estás vendiendo primeramente tu imagen y después estás vendiendo tu servicio. El gobierno ha creado ya 24 centros MIPIMES en alianza con las universidades en apoyo a los emprendedores y pequeños empresarios. Y uno de estos centros está ubicado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, quien además cuenta con un centro de prototipado y transferencia tecnológica dedicado a brindar soporte a los emprendedores y pequeños empresarios. Veamos de qué se trata. Soy Breinedy Acevedo, coordinadora administrativa del Centro MIPIMES Innovación Productiva. Nuestro Centro MIPIMES Innovación Productiva fue inaugurado en julio de 2018. Este centro fue el primero en el país en lo que se refiere a la temática de centros MIPIMES especializados. Nuestra misión es acompañar a los MIPIMES a través de una plataforma especializada en innovación productiva para mantener la sostenibilidad de estos en el mercado. Para acceder a nuestros servicios, tanto los MIPIMES como los emprendedores deben estar formalizados y tener al menos seis meses operando en el mercado. El Centro MIPIMES Innovación tiene alcance en todo el territorio nacional, independientemente si el MIPIMES es de aquí de Santo Domingo o se encuentra ubicado en alguna otra provincia. En lo largo de casi tres años, el Centro MIPIMES ha impactado a más de 300 clientes. Dentro de estos 300 clientes, podemos calcular que al menos un 18% corresponde a emprendedores formalizados. Hola, mi nombre es Luisa Agna Sánchez, Coordinadora Administrativa del Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica. Dicho centro es gracias al convenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto de Innovación, Biotecnología e Industria, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Este centro es el primero en el país enfocado en el desarrollo empresarial gracias al modelado en 3D, prototipado, capacitaciones especializadas y apoyo financiero. El Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica se inauguró el 28 de junio del 2021, donde pudimos ofrecerle una especie de recorrido a todos los asistentes de los servicios y de los prototipos que se van a lograr aquí en el centro. Es importante recalcar que es el primero en su tipo. En el país no existían ninguno de estos centros donde pudieras tú llegar como emprendedor o como empresa, recibir una asesoría personalizada y luego terminar con el producto per se. Si alguien quiere hacer una línea de cosméticos, entonces puede venir, explicar todo el proceso que quiere, cómo serían esos productos, todo el proceso de branding y entonces el Instituto de Biotecnología le transferiría a ellos los conocimientos sobre las fórmulas y demás para que pudieran crear sus propios productos. El Prototipado, en pocas palabras, es la creación de un producto mínimo viable. Puede ser un producto funcional, donde tú puedas validar efectivamente que todos los engranajes funcionen correctamente, o puede ser un prototipo a escala, como es el caso de las maquetas, donde puede ser modelado 3D, puede ser en troqueladoras, de forma tal que ya el emprendedor o la empresa se lleve ese plano, ese producto mínimo viable para poder luego producirlo en serie. El Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica trabaja a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de que las instalaciones estén en la universidad, Pontificio Universidad Católica Madre Maestra, se pueden recibir cualquier empresa formalizada que cuente con más de seis meses de operación con prioridad en los sectores agroindustria y cosméticos. En cuanto a los emprendedores, tiene que ser un emprendedor que ya haya tenido una especie de negocio testeado. ¿Qué quiere decir? Que ya sepa cuál es el producto o servicio que va a ofrecer, que tenga una investigación de mercado de cuanto a su entorno y sus competidores, que tenga un tiempo de trabajo y que también tenga relacionado, bien detallados sus procesos, que sean los de finanzas, operaciones y demás. Los servicios se dividen en tres. Está primero las asesorías y la creación de prototipos, la parte de transferencia tecnológica y por último las capacitaciones. Los servicios ofrecidos en el centro son totalmente gratuitos para las personas que se acerquen a los otros, siempre y cuando cumplan con los requisitos previamente mencionados. A través de las redes sociales, mi pymes.innovación en Instagram. Nosotros estamos presentes en las redes sociales a través de Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Tenemos nuestra página web, mi pymes.pucamayma y también estamos disponibles de manera física aquí en la universidad. Si eres un emprendedor ya establecido y necesitas ayuda, te invito a acercarte a las oficinas del Centro Mi Pymes Pucamayma. En esta ocasión nos encontramos transmitiendo nuestro primer programa desde Spatium. Ahora nos encontramos conversando con la experta en emprendimiento, Julia Tavares. Buenas noches, Julia. Bienvenida a Adelante RD. Impulsando oportunidades. Nuestro eslogan. Así es. Excelente, Diana. Gracias por la invitación. Gracias a nuestra planta televisora, CER TV, por esta iniciativa. Te decíamos detrás de cámaras y al inicio del conversatorio que este espacio es un emprendimiento. Realmente. Desde ya, realmente, tú puedes visualizar el éxito del espacio. Gracias. Estamos trabajando para, bueno, para ser parte del ecosistema emprendedor, que eso es un tema que también vamos a tratar más adelante. Pero cuéntame desde tu perspectiva, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor es realmente una persona que pone en acciones concretas, acciones que te marquen un camino para lograr un objetivo, un fin. Perfecto. En este caso, estamos hablando del emprendimiento de negocios o de empresas. Cuando una persona decide emprender, pues dice, tengo esta idea de negocio que es posiblemente factible para mí, para mi entorno. Y entonces pone un plan en marcha para lograr poner a funcionar ese negocio que luego lo convierte, ya sea en una micro, una mediana, o una pequeña empresa, o una gran empresa, dependiendo de la estructura que tenga. Entonces, es importante, Diana, decir que no solamente podemos emprender a nivel de negocios. Yo puedo emprender también en mi vida personal, también puedo emprender en la parte laboral, y puedo emprender de manera social. Hay diferentes tipos de emprendimiento, y en todos nuestros diferentes aspectos de la vida, podemos realmente emprender. O sea, que no solamente poner a desarrollar un negocio, también podemos emprender desde otras partes de la vida. Genial, me parece genial, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro que sí. Pero dime, a ver, Julia, ¿cuáles son esas características que debe de tener un emprendedor dominicano? Sobre todo dominicano. Sí, sí, sobre todo dominicano. Porque hay diferentes tipos de emprendedores. Sí, y estamos en un país con características particulares. Exactamente. No solamente por el clima, sino también por el tipo de personalidad que tenemos nosotros los dominicanos. Somos personas alegres, simpáticas, emprendedoras de por sí. Y sabemos salir a camino, podremos decir, de cualquier situación. Somos muy fajadores. Somos muy fajadores. Ahora mismo estamos en una situación que estamos reactivando la economía nacional. Estamos rebasando lo que es una situación, una crisis económica, y por supuesto provocada por la pandemia del COVID-19. Entonces, el dominicano de por sí tiene características muy emprendedoras. El dominicano es muy positivo. El dominicano es muy proactivo. Tiene un liderazgo marcado. No sé si has escuchado, Diana, y los amigos televidentes también, que el dominicano en cualquier país que va se destaca. Por su comportamiento, por su accionar, por las iniciativas que toma. Caemos bien siempre. Siempre. Somos muy persistentes. Tenemos una visión de futuro y sabemos cambiar las cosas para mejorarlas, para llevarlo a lo positivo, para sacar buen provecho de no importa la situación en donde nos encontremos. Entonces, de las características y cualidades que tiene un emprendedor nato dominicano son estas, liderazgo, proactivo, persistente, organizado, tanto a nivel personal como también en lo que es su idea de negocio o emprendimiento. Y por supuesto, el dominicano tiene, según datos estadísticos, resultados de estudios que han desarrollado organizaciones competentes en la materia, pues dicen que el dominicano es persistente y, por supuesto, no le teme al riesgo que se toma emprender. Nos lanzamos. Nos lanzamos. Apenas un 20% de emprendedores siente temor al emprender, pero lo sobrepasa. Muy bien. Es decir, tengo el temor, pero igual tengo posibilidades de que voy a lograr con éxito ese emprendimiento que me estoy proponiendo. Entonces, también el dominicano es muy fajador. El dominicano de por sí es, y lo podemos ver en la economía nacional y en el desarrollo que tenemos como país. Nosotros en los últimos 20 años hemos visto un crecimiento importantísimo en todos los sectores de la vida nacional y es por el gran trabajo que somos nosotros los dominicanos que desarrollamos. Entonces, el dominicano emprendedor invierte en su emprendimiento, según estimaciones, entre 12 y 13 horas de trabajo. Así es. Eso es importantísimo porque ahí está el enfoque, el empuje que tú le pongas a esa idea de negocio para poder salir adelante. Muchísimas gracias, Julia. Creo que la información, bueno, fue dada, importantísima. Y decir, Diana, que en República Dominicana tenemos el Día Nacional del Emprendedor, que es el 12 de noviembre. Este día está reglamentado en la Ley 88-13 que viene a fomentar y apoyar el emprendimiento nacional. Así que tú, emprendedor que nos ve, sabe que vamos a celebrar ese día con bombos y platillos. Así es. Te invito a seguir con el contenido de Adelante, Redes, Julia y yo vamos a conversar acerca del Día Nacional del Emprendimiento. Julia, un millón de gracias. A ti. Y bueno, vamos a seguir con el próximo segmento de Adelante, Redes. Si decidiste emprender, lo primero que debes hacer es pasar por las oficinas de Onapi y registrar tu marca o nombre comercial. Mi nombre es Michelle Guzmán. Yo soy la directora del Departamento de Signos Distintivos de la Onapi. El Departamento de Signos Distintivos es el departamento de registrar, ¿verdad? Todo lo que son los signos distintivos, los cuales son marcas, nombres comerciales, denominación de origen, indicaciones geográficas, rótulos, emblemas. Este departamento no solamente se encarga de registrarlos, sino de la guardia y custodia de ellos, ¿verdad? De el otorgamiento de ese derecho, de las renovaciones de los mismos y conoce también los procesos de cancelación, nulidad y oposición de las solicitudes de signos distintivos y de los registros. Bueno, los errores más frecuentes que cometen los emprendedores, ¿verdad? Es que empiezan un proyecto, tienen una idea de negocio e inmediatamente no investigan si la denominación, ¿verdad?, elegida para identificar ese proyecto o esa idea es posible ser registrada. Entonces, cuando comienzan el proyecto y ven que le va muy bien, deciden formalizarse y deciden venir a registrarlo. Y ahí se encuentran con algunos inconvenientes que, evidentemente, les frena en su emprendimiento. La diferencia de una marca y un nombre comercial es que la marca identifica un producto o un servicio de los demás productos o servicios de los competidores, ¿verdad?, y el nombre comercial identifica una actividad comercial. Al final de cuentas, bien sencillo, un nombre comercial tú lo eliges o para constituir una compañía, ¿verdad?, para ser la entidad de tu empresa, el nombre con el cual se te va a conocer o para colocar un letrero afuera de un establecimiento o un local para que las personas sepan que ahí podrán encontrar ciertos servicios o ciertos productos. Los beneficios que tienen los emprendedores para poder registrar su signo distintivo es que el gobierno le protege contra terceros su denominación, o sea, va a protegerlo a que otros deseen copiarles, a que otros deseen registrar algo similar para identificar los mismos productos o servicios que ellos. Y no solamente eso. Una persona que tiene un registro de una marca puede perfectamente licenciar la marca, puede venderla, puede franquiciarla, porque al final de cuenta esto es un valor que se le da a un valor intangible, porque evidentemente no tienes manera de tocarlo, pero muchas veces lo que es el registro de una marca o un registro de nombre comercial vale más que la misma compañía en sí, o sea, vale mucho más que el inmueble donde se encuentra la empresa, porque eso es lo que adquiere el valor y es lo que le da el valor a la entidad, a la empresa en sí. Onapi cuenta con el CATI, que es un centro de atención al ciudadano, ¿verdad?, en aspecto de tecnología e innovación, y el CATI le da un soporte a aquel usuario, aquel emprendedor, aquel inventor que sabe que tiene o que entiende que tiene una idea, un nuevo, un nuevo aparato o un nuevo producto creado, pues perfectamente el CATI le sirve de acompañamiento para que él pueda pues elaborar un buen documento para que sea reconocida su patente, su invención, su modelo de utilidad o diseño industrial. Es muy importante resaltar que el derecho marcario, el derecho, un signo distintivo, te da a ti como titular la potestad de poder excluir que terceros quieran hacer uso o copiar tu denominación. Por eso es tan importante que la misma, previo a que uno empiece un negocio, previo a que uno empiece ese nuevo proyecto, pues lo registre, porque así el Estado te ayuda, te ayuda a prever que evidentemente otros no quieran copiarte, a que otros no quieran aprovecharse de ese reconocimiento que posiblemente vas adquiriendo en el mercado. Entonces es muy importante que cuando tengas un proyecto o una nueva idea, pues te acertes a nosotros, que nosotros estamos aquí para apoyarlos, para orientarlos, porque si ustedes que son quienes aumentan la economía de nuestro país, les va bien, pues efectivamente todos estamos bien. Cuando hablamos de emprendimiento, debemos recitar la palabra finanzas y para eso vamos a conversar con la coach en bienestar financiero, Violeta Santiller. Bienvenida, Violeta, a Adelante R.D. Muchísimas gracias, Diana, por invitarme. Un gran placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro. Cuéntanos, Violeta, tú eres coach en bienestar financiero, pero ¿qué es realmente un coach en esta área? Bueno, específicamente en el área donde yo me desenvuelvo, uso técnicas del coaching para yo guiar a las personas a que manejen bien sus finanzas, porque el dinero tiene mucho que ver con las emociones. Cuando hablamos de emprendimiento y de emprendedores, ¿cuáles son esos consejos en finanzas que usted le puede sugerir a todos los emprendedores y también a todo el que no es emprendedor, que no está viendo ahora mismo? Mira, las finanzas para cualquier emprendedor y cualquier persona, primero tiene que ver con lo personal. Empezar desde uno. Exactamente, personal es muy tuyo, es muy individual, aun cuando estén casados, aun cuando tengan familia, aun cuando estén emprendedores. Entonces, esa finanza básica tiene que estar bien equilibrada. Tú tienes que conocer muy bien lo que son tus ingresos, tus gastos y todo esto manejarlo mediante un presupuesto. Un presupuesto donde tú también incluyas ahorros para gastarlo. Yo pienso que con relación al ahorro, una de las razones por las que a nosotros no nos gusta ahorrar es porque creemos que el ahorro no es nuestro y que no lo podemos utilizar. Sin embargo, el ahorro son una serie de partidas que podemos llamar ahorros o reservas para que tú lo distribuya en sueños, en emprendimiento, en cambiar tu carro, en cambiar tu clóset, en cualquier cosa, en vacaciones. Entonces, todo lo que sea ahorro tiene que tener nombre y definitivamente que para utilizarlo. El emprendedor tiene que tener sus finanzas bien afiladas, bien definidas, muy bien, aparte de lo que son las finanzas de su emprendimiento, de su negocio. Primero personal, tu finanza personal, bien organizadita, bien desglosada y luego eso es aparte las finanzas que tienen que ver con su emprendimiento, ¿verdad? Si quiere éxito, definitivamente, porque tú no puedes emprender y creer que desde el primer momento en que tú comienzas a recibir ingresos, que esos ingresos no son ganancias, tú no puedes utilizar ese dinero para tú pagar tu energía eléctrica, por ejemplo. Exacto. Entonces, en cuanto a las finanzas del emprendimiento, tú tienes que crear también un presupuesto paralelo, solo para las finanzas. Para el negocio. Para el negocio. Hacer planes financieros. Tú tienes que tener unos fondos para iniciar ese emprendimiento. Tú tienes primero que ahorrar o buscar aportes semillas para tú desarrollar ese emprendimiento. Pero tú no puedes utilizar del dinero de tus gastos básicos para tú pagar los gastos del emprendimiento. O sea, son dos economías, son dos presupuestos completamente diferentes y necesariamente tú tienes que estar muy bien personalmente para tú poder emprender. Sí, porque lo que uno refleja en su trabajo también es algo que lo tenemos en casa. La organización que tenemos en la casa se refleja en el trabajo, en la calle, con los amigos. Y creo que entonces vamos entendiendo que para poder tener unas finanzas saludables dentro del emprendimiento, tenemos que tener organizadas nuestras finanzas personales. Sin duda. Sin duda. Entonces, ustedes habíamos conversado de hacer como un planeamiento, ¿verdad? Una planeación de los gastos fijos que se hacen diariamente personales. Hay emprendedores que a la primera no consiguen el dinero que necesitan, que no recaudan los beneficios que ellos pensaron que iban a recaudar vendiendo o emprendiendo. ¿Eso no quiere decir que hayan fracasado en su emprendimiento? No. Lo que hay que tener es paciencia. Aunque no soy experta en el tema de emprendimiento, pero por todo lo que tengo que leer en la finanza personal, sé que, por ejemplo, hay emprendimientos que pueden durar hasta cinco años sin darte beneficios. Y tú tienes que tener paciencia porque hay que dejar que madure ese negocio que tú estás haciendo para que entonces te dé beneficio y tú puedas estar bien. Hay que tener paciencia. Perfecto. Recuerden que hay que tener paciencia. Y sobre todo, si quieren escuchar más opiniones y consejos, que la experta y coach en bienestar financiero, Violeta, va a seguir con nosotros siempre en el transcurso de Adelante RD. Impulsando oportunidades. Este es nuestro eslogan, Violeta. Impulsando oportunidades. Me gusta. Impulsando oportunidades. Me encanta eso. Muchísimas gracias. Creo que hemos cumplido con esas curiosidades de inicio que nosotros tenemos y también los emprendedores, porque estamos hablando de la finanza personal y la finanza que tienen también los emprendedores. Muchísimas gracias y continuamos con el contenido de Adelante RD. Gracias, Violeta. Gracias a ustedes. Para emprender se necesita motivación. Y la siguiente historia está llena de impulso y exaltación. Y es que ellos cocinaron su emprendimiento entre dulces y dinos. Veamos de qué se trata. Mi nombre es Paola Costa. Tengo 35 años y mi proyecto se llama Chica y en Suits. Mi nombre es Silberto Gómez, tengo 34 años y mi proyecto se llama Aftertaste RD. Antes de emprender, yo hacía producciones para televisión, comerciales, también tuve unas cuantas temporadas en el programa de Masterchef Dominicana, también como coordinadora de la empresa. También como coordinadora de Piso de Divertido con Jochi. Y ya al final estaba como coordinadora de eventos en Maino y Co. Yo antes de emprender, yo di mi par de vueltas. Yo di mi par de vueltas, me moví entre el sector automotriz, siempre he vendido vehículos, pero también caí en el negocio de las bebidas. Lo que me motivó a emprender, entre muchas cosas, hay que ser sincero, realmente, fue la pandemia. Yo hacía unos años que ya tenía el negocio, aproximadamente cinco años, pero yo no me dedicaba totalmente a eso. Como yo tenía otro tipo de trabajo, el tiempo era muy limitado, entonces la cocina es algo que conlleva y demanda de mucho tiempo. Ya luego que vino la pandemia, que pasó toda esta situación, entonces ya yo me vi forzada, vamos a decir, a tener que emprender y dedicarme totalmente a Chicane Suites. Bueno, yo al ver eso, al ver esa motivación que ella tuvo, yo decidí, bueno, dije, vamos a monetizar mi proyecto también. Ella me ayudó en ese proceso, porque yo tenía cierto temor también, como era un hobby. Y bueno, sí, la pandemia fue lo que nos despertó, nos impulsó a eso. Y ahí nace Aftertaste, nace mi proyecto. El nombre de Chicane, salió porque el dominicano habla tirado. O sea, nosotros hablamos así, sin muchas S, sin muchas cosas. Cuando uno está en televisión como ahora, uno trata así, como de arreglarlo, pero la verdad es que fue por un dominicanismo, por así decir. O sea, es Cheesecakes, Cheesecake. Somos equipo, somos equipo. Claro, nuestro emprendimiento per se, real, de la verdad, verdad, como dicen, empezó en la pandemia, totalmente. Nosotros somos cuentas totalmente diferentes. Nosotros tenemos diferentes emprendimientos, nosotros nos manejamos de maneras diferentes. Él tiene su contabilidad y yo tengo la mía. Pero llegó un punto en la pandemia en que nosotros dijimos, pero nosotros tenemos que hacer una experiencia. Y eso salió de él, que él dijo, ven acá, pero vamos a juntar todo negocio. Entonces, ahí fue que nosotros creamos los boxes o las cajas personalizadas que son basadas en maridaje. Está aprendiendo. Es que a mí me encantan los Cheesecakes de ella. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué vino podemos agarrar, verdad, que maride bien con los Cheesecakes? Sí, porque no es fácil. No, 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 es complicado, es complicado. Pero hay unos cuantos vinos que hacen una experiencia de verdad increíble y nos ha ido muy bien. A la gente le ha gustado mucho. Sí, específicamente el Día de los Padres. Sin el apoyo de ella, de verdad, en ese Día de los Padres, no, las ventas de Aftertakes no hubieran sido tan buenas. Por eso somos un equipo, de verdad, y yo le agradezco muchísimo. Emprender no es costoso dependiendo de lo que tú quieras hacer. Hay una diferencia entre un pequeño empresario y un emprendedor. Por lo general, nosotros, los emprendedores, necesitamos menos capital económico para tú hacer algo. Porque tú lo haces de tu casa, la gran mayoría de las cosas. Cuando tú te conviertes en un pequeño empresario, ya tú estás mudando todo eso a un local. Entonces, ya ahí sí estamos hablando de dinero, estamos hablando de costos. Obviamente, tú necesitas comprar tu materia prima para lo que sea. Trabajar como pareja sí es un reto, es un reto. Pero eso depende de la relación de pareja que tú tengas. Eso influye muchísimo. Y quizás para muchas parejas puedan decir, ¡ay, sí, eso es terrible! Y más en pandemia, trancado con mi pareja. De verdad que nosotros tenemos una química y una forma de manejarnos que nos ayudó bastante a nivel de negocio. No tener una compañía al inicio que nos ayudara con el tema de los delivery. Eso fue el real reto. Somos humanos y siempre tenemos esas sensaciones de miedo, temor al fracaso. Pero en mi caso no, porque no había lugar, en ese momento no había lugar para eso. Estar suspendido del trabajo, no tener... Cocinar. Y me gusta tanto hacer postres que me salió así, como yo misma me sorprendí. Mi vida, en sentido general, cambió con el emprendimiento. Estamos en Instagram. El mío es AftertasteRD. Como Chiquei hace pozos, ellos son capaces de enfrentarse a cualquier reto. Si eres un emprendedor y quieres ser parte de las historias presentadas en Adelante RD, te invito a comunicarte con nosotros y hablarnos de tu proyecto en nuestras redes sociales arroba Adelante RD, impulsando oportunidades. Hemos llegado al final del contenido del programa de hoy, así que nos vemos en una próxima entrega. Buenas noches. Zonavisi, más que una tienda de alquiler de bicicleta, busca crear comunidad y promover la bicicleta, no solamente como medio de recreación, sino como medio de transporte, como parte de un estilo de vida sostenible. Mi nombre es Cristóbal Santos, tengo 40 años y esto es Palaparrillada. Palaparrillada surgió porque yo entendía que las personas vinieran, tomaran este nombre como un punto de encuentro. Vamos, vamos para la parrillada.